La mentalidad de la aristocracia de izquierda, que es la frase... Tiene esa mentalidad... La frase semiótica técnica, ¿no? Tal cual. No, bueno, pero a veces es merecido ese desprecio, a veces no. Hay que ver cuándo cuándo. Yo no sé, hermano, pero yo... En este país... Cuando se usa de forma demagógica para instalar un candidato menemista es merecido. Sí, lo que sea. Cuando se usa para detractar que las ideas populares no están a la altura de la izquierda iluminada, ahí se vuelve un poco feo, digamos. Este pueblo saca gente a la calle, tira gobierno abajo, parió a las Madre Plaza de Madrid. Sí, pero ahora está re tranquilo, no sé. Esperemos, esperemos. Capaz que la gente aprendió que a veces es mejor sacarle el lomo a los garrotes y aceptar el juego de la democracia y después ir y poner el votito. Venezuela pacta con Cuba, ¿no? En una época donde Cuba no tiene la pelea de industrialización no la puede realizar, en vez de pactar con Rusia. Y ahora mirá cómo están llorando. El juego democrático. No te olvides que el otro día Maduro firmó un acuerdo con los chinos. Por eso, tuvo que recapitular. Tuvo que recapitular porque se tiene que industrializar. ¿Cuba qué le puede dar? Médicos nada más. Sí, no, ni... Con 50 años de bloqueo, ¿qué le va a dar? Industria pesada, ¿le va a dar Cuba? Yo creo que tampoco ni siquiera América. Desde la época de Khrushchev, que no tiene misiles, ¿qué le va a dar Cuba? Pero ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí. Vamos a ser cortos, ¿no? Ya no es en el tema. Y ojo, yo amo a Cuba, vos sabés que no tendría al gordo en las panzas, ¿no? Pero, seamos sinceros, la pelea es por la industrialización directa. Sí, sí, por la... Bueno, ahora con los chinos van a aprender lo que es el imperialismo chino, pero le van a tirar... Sí, pero por lo menos le van a comer chaufán. Claro, le van a tirar la morida. No, le van a tirar la morida. ¡Claro!